Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la build de la Trapsin en el RPP que la verdad es que manda cojones que siendo una build tan popular y tan potente nos la haya traído antes pero bueno, ya aprovechando que han hecho los cambios estos de que han quitado sinergias pero las que han dejado aún le han subido el daño pues creo que es un buen momento para analizarla, para ver en el estado que se ha quedado, si ha subido, ha bajado, se mantiene y bueno, pues lo veremos durante el vídeo como siempre recordad que tenéis los timestamps en la descripción por si os queréis saltar cualquier parte atributos, habilidades, ir directamente al testeo, pues así veis lo que realmente os interesa y bueno, ahora sí, no me enrollo más, vamos a por el vídeo, comenzamos Ya tendréis de fondo aquí a la asesina y bueno, quería daros las gracias en este vídeo por el gran apoyo que le estáis dando últimamente al canal la verdad es que hay muchísimas más visualizaciones, comentarios, me gusta ya sabéis que lo que más me gusta a mí personalmente son los comentarios porque así puedo interactuar con vosotros, responderos, veros otras opiniones y la verdad es que eso es lo que más sentido le da al canal y bueno, vamos a meternos ya de lleno con la build lo primero, pros y contras, como suelo hacer los pros de la trapsing la verdad es que son muchos y es algo que le permite estar en la élite, en el top junto por ejemplo con el hammerding, con la hechicera y todo eso ¿por qué? bueno, pues diversos son los factores el primero, podríamos decir que es una de las builds más fáciles de jugar solo tienes que ir tirando trampas en el mismo sitio no sufres mucho en términos de acercarme a los monstruos o tengo que tirarlas en un sitio concreto ellas prácticamente hacen todo y además limpian muy rápido segundo, que hacen mucho daño y no son nada de equipo dependientes ¿qué quiere decir esto? que aunque no tengamos equipo que es uno de los mayores problemas cuando se empieza o comienza un ladder se necesita daño y simplemente con el nivel vamos a conseguir ese daño con lo cual no necesitamos complementarlo con equipo y esto nos lleva al tercer pro que podemos aumentar mucho las cotas de MF a lo mejor por encima de 500 y burradas de estas porque claro, al no necesitar un equipo tocho para llegar a cotas de daño factibles a la hora de movernos por infierno y eso pues se lo podemos dedicar a objetos que nos den MF y así farmear mucho más cómodo, rápido y eficientemente luego también algunas otras que se me ocurren por ejemplo, la vitalidad, el asesina si no es la que más estará junto con el bárbaro o algo de eso es el personaje, mejor dicho, perdonad que más agradecido o de los más agradecidos en cuanto a términos de vitalidad se refiere ¿qué quiero decir con esto? o sea, un puntito de vitalidad es de los que más aumenta la vida fijaos, pocos personajes habréis visto que haya traído yo al canal que con 478 de vitalidad llegue a 1719 de vida y no es porque me lo den los objetos entonces pues eso es un conjunto de factores muy importante en cuanto a contras, bueno, pues en cuanto a contras se me ocurre como veis las resistencias no son las mejores si es cierto que se podría complementar con hechizos pero bueno, no son las mejores pero ahora veremos con este nuevo parche se pueden mejorar mucho y estamos hablando que al haber quitado una sinergia podemos tirarnos por una rama para conseguir mucha más resistencia pero no lo destripo, lo vemos ahora y básicamente, bueno, otro contra importante bueno, dos más se me ocurren el mercenario el mercenario si no tiene un infinito estamos hablando que va a ser complicado limpiar zonas que haya inmunes a los rayos con lo cual puede ser ahí un pequeño inconveniente que habría que subsanar pero claro, estamos hablando de prácticamente ninguna build salvando excepciones como podría ser el Hammer Dean puede limpiar todo al principio las hechiceras también sufren mucho pero claro, a cambio tienes muchísimo más MF aquí que por ejemplo con un Hammer y ya por último que se me olvidaba es que necesitas un enigma eso es bastante importante porque ya sabéis que el teletransporte al principio sobre todo para tratar de farmear o llegar a la zona de farmeo lo más rápido posible pues es bastante interesante que no, a ver hay que decir que tiene un gran pro a su favor si no tienes enigma que es que puedes tener arrebato de velocidad que te permite moverte mucho más rápido pero bueno, ni de lejos con el teletransporte esos serían a lo mejor los tres contras y bueno, pues vamos al mercenario ahora el mercenario lleva una fortaleza le podríais poner cualquier otra coraza que esté bien o palabra rúnica que le aumente bien las resistencias y la defensa como se me ocurre a lo mejor pues al principio que vais muy pegados de runas y eso pues le ponéis un Lionheart que es muy baratito o una coacción que ya es un pelín más caro pero bueno, sigue estando dentro de términos muy muy razonables luego en el casco un semblante de Andariel yo os recomiendo porque al principio es más complicado a lo mejor conseguir una base buena para hacer un infinito una perspicacia cualquier cosa de esas un Guillaume ¿por qué? porque la fuerza que os da os va a permitir equiparos otras cosas que puedan requerir más fuerza y así no tenéis problemas a la hora de equiparlo obviamente como estáis viendo en el arma lleva un infinito para romper inmunidades a rayo pero vamos que si tenéis una chacrítica como puede ser este caso con una perspicacia porque aún no os llega pues el contra que vais a tener es que no lo vais a poder farmear todo pero aún así vais muy bien ¿vale? pero vamos lo ideal sería esto o un Guillaume en la cabeza atributos pues la verdad que es muy parecido a otras builds le vamos a dar 157 de fuerza para poder equipar monarca y todo lo demás a vitalidad destreza y energía nada así que os quiero enseñar las estadísticas avanzadas para que veáis una cosa y es que existe una gran desviación o dos caminos mejor dicho queda mejor y es que podéis buscar un mayor MF o una mayor velocidad de ataque eso va más a gusto del consumidor me explico la velocidad de ataque va a permitir que tiréis las trampas mucho más rápido pero es más complicado llegar a un MF más alto que ahora como estáis viendo solo llevo 424 no es mucho a ver es bastante pero podría llevar más si aquí llevasen Nagel Rings que de hecho es lo que debería debería llevar para más daño pero bueno yo me lo he puesto por no lo sé la verdad por qué pero vamos aquí unos Nagel Rings serían muchísimo más baratos ya os aumentaría el MF llevaríamos un Git porque cuando llevéis un mes jugando seguro que ya os ha caído por ahí el hechizo este que os da entre 20 y 40 de MF llevaréis algunos otros hechicillos que os aporten más MF o sea que es muy fácil llegar a 500 pasados si queréis ahora vosotros tenéis que valorar si a lo mejor os interesa más ir con más velocidad de ataque para limpiar más rápido y tener menos probabilidad de MF o al revés como más cómodos son sintáis yo personalmente me gusta más tener MF a gustos luego vamos con las habilidades las habilidades en artes marciales no le vamos a dar nada vamos al tema trampas en trampas le vamos a dar toda explosión de fuego un puntito a estas dos para desbloquear tanto centilena de rayos como centinela mortal centinela mortal va a ser nuestra main skin como veis sinergiza con explosión de fuego y centilena de rayos que son estas dos antes sinergizaba también con centilena de descarga de energía y red de electricizante si no me equivoco que pasa ahora en el parche como nos han quitado eso simplemente hace más daño con las pocas sinergias que tiene tenemos muchísimos más puntos para gastar que eso es algo que no teníamos antes entonces existen varias variantes podríais ir por ejemplo a trampas de fuego cosa muy recomendable si estáis empezando con esta hechicera con esta asesina ¿por qué? porque no necesitaríais este infinito para romper lo diré inmunidades cuando os apareciese un inmune a rayos podréis usar las de fuego y así limpiar que ya tenéis el infinito pues yo os recomiendo mucho más ir a lo que he ido yo primero a capa de las sombras bueno un puntito a martillo psíquico y vamos dos puntitos por aquí como veis solo tengo nivel 85 ojo muy a tener en cuenta eso y luego desvanecerse porque yo más que ir rápido como ya tengo el teletransporte prefiero aumentar todas las resistencias que se nos van a 75 y 50 con lo cual nos da una vida y una seguridad a la hora de avanzar muy muy superior además los puntos que nos van sobrando yo os recomendaría dárselo a capa de sombras para que en caso de estar en alguna zona con enemigos que sean medianamente duros se lo tiráis y así le disminuís la defensa y os lo cargáis mucho más rápido vale y eso por la parte de las habilidades que no tenéis el enigma os aconsejo solo un puntito en arrebato de velocidad para moveros más rápido en vez de llevar desvanecerse así que como veis pues podéis optar por el tema de llevar más daño distribuido de fuego para temas inmunes si no lleváis infinito o más resistencia luego el equipo que es lo que nos suele gustar pues el equipo llevo un enigma como podéis observar en una mortajada del crepúsculo ¿por qué? para ahorrarme puntitos en fuerza que como veis si me lo quito 83 entonces todos esos puntos se pueden ir a vitalidad un espíritu un alivaba ¿por qué llevo un alivaba? básicamente por el tema de que le puedo meter dos runas east y entonces llevar mucho más mf estamos hablando de 85 más 60 145 podríais ponerle un arma que os diese velocidad de ataque ¿vale? en caso de que os guste más la velocidad de ataque un chacó que con un topacio hacen 74 dmf más todo lo que aporta luego un caledioscopio de mara podríais buscar a lo mejor un un highlord para tener más velocidad de ataque pero ahí ahí está yo como la verdad la verdad es que poca diferencia habría en este caso entre un highlord y un mara lo que os caiga o lo que más barato os resulte ¿vale? no vais a notar una diferencia abismal ni muchísimo menos también lo que podríais buscar a lo mejor es un crafteado que os dé más dos a las habilidades de asesina y mf pero bueno eso ya es más complicado y más caro también luego en las botas unas unos world travelers que nos dan mf también luego en los anillos yo llevo un bulcatos y una piedra de jordán da igual si podéis llevar dos piedras de jordán mejor pero vamos que poca diferencia lo mismo que con el amuleto poca diferencia vais a encontrar entre estos dos si podéis llevar Nigel Rings para aumentar eso ya como digo a gusto para aumentar más el mf pues mejor y un cinto de oro podría llevar una malla arácnida si queréis aumentar daño pero yo veo mejor el cinto de oro por el 30 de mf además está emaseado o sea te lo dan la defensa que da al principio muy bajita y lo puede subgradear dos veces que es lo que he hecho yo como veis fuerza 151 está por debajo del monarca que es lo que nos interesa y luego protección de la suerte que nos da otro entre 30 y 40 de mf más que también podéis subgradear este están subgradeados de normal a elite podría subgradearlos a excepcional o bueno a la última nunca me acuerdo macho pero yo no lo he hecho más que nada porque no tenía las runas y no iba a estar entrando otra vez al rpp pero muy sencillito y os va a seguir quedando por debajo de la fuerza necesaria con lo cual es recomendable si queréis llevar más excensa y una antorcha ya está pues los hechizos pues que llevéis un guir y todo eso vamos ahora al testeo y bueno la verdad es que lo he estado pensando podíamos testearlo en río de llamas un poquito bueno para que lo veáis que suele ser una zona más digamos dura voy a tirar aquí unas poquitas trampas para que lo veáis como veis va muy despacito y lo ideal es tirar las trampas juntas vale no está mal de daño como podéis observar limpia medianamente rápido pero nosotros lo que buscamos realmente a lo mejor esta build más que hacer río de llamas sería campo pedregoso no perdonadme sería hacer pits es una build muy buena para hacer pits ahora con las nuevas zonas seguramente se desbloqueen otros sitios en los que esté muy bien farmear pero pits está muy bien y además es muy fácil encontrarlo solo hay que seguir el camino no por favor si digo que hay que seguir el camino es porque hay que seguir el camino vale ya lo hemos encontrado como veis está aquí y bueno básicamente lo que vamos a ir es buscando como packs aquí los packs de élite tirar si soy capaz de poner bien las trampas no me atacan porque le he tirado la capa de las sombras sin querer porque me he equivocado antes y como veis os habéis dado cuenta como ha limpiado de rápido a los élites es una auténtica pasada mira por ejemplo ahí había un grupito de campeones joder tío no los llevo bien bindeados debería llevarlo en el f3 y se me va habéis visto o sea estamos hablando de que joder otra vez como veis se les pone la niebla encima reciben mucho más daño a ver lo ideal realmente es tirarle primero la capa de las sombras y el centinela mortal pero en el nivel 1 prácticamente no hace falta mira por ejemplo el élite vais a ver lo que dura se ha prácticamente visto y no visto con lo cual pues como os comento es muy interesante haceros una build una build de este estilo fijaos no voy a no voy a tirar nada tengo una supervivencia muy alta ah pues si había tirado dos trampas no me había dado ni cuenta y bueno básicamente esto es voy a ver si encuentro la entrada al nivel 2 mira por ejemplo otro élite ah que esto es importante decirlo antes para los que llevéis más tiempo y lo sepáis antes es cierto que cuando tú te metías con esta build en pits y cosas así se reducía el número de élites que aparecían esto ya no es así lo han arreglado con lo cual pues nos da nos permite vamos que es rentable antes no era rentable precisamente por eso porque como te salían menos pues decías me hago una hechicera de rayos me hago cualquier otra cosa y me sale bastante más a cuenta vamos a ir buscando ya el nivel 2 y bueno pues aquí lo ideal sería te tiras la capa esta de las sombras te vienes aquí la tiras otra vez si quieres para estos y empiezas a tirar encima una de otra las trampas como veis ha limpiado todo que flipas o sea pero que flipas y parece mentira que estamos en infierno es que parece normal entonces como veis grandes daños y mucho MF que más se le puede pedir una build y bueno con esto hemos llegado al final espero que os haya gustado la verdad es que esta es una de mis builds favoritas a la hora la veo un poco aburrida si es cierto porque al fin y al cabo solo castear trampas pero te permite avanzar muy rápido en el juego y ahora si ya no me enrollo más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego